La exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, escribió un artículo... Un artículo en el mundo muy duro. En el mundo. Era un artículo duro, relativo a administración jurídica, por decirlo de alguna manera, de la situación del estado de alarma en el que nos encontrábamos. Creo que hay que ser muy prudente a la hora de expresar algunos pensamientos por la persona que los expresa, por el cargo que ha ocupado como exfiscal general del Estado, nombrada por un gobierno que sustentaba un partido político específico, que en este caso era el Partido Popular. A mí se me exige un determinado comportamiento de neutralidad y de apariencia también de neutralidad, y por lo tanto yo lo exijo de personas que han tenido, creo que podemos exigirlo, de personas que han tenido la misma responsabilidad y que por prudencia deberían de mantenerse al lado. ¿Cree que Consuelo Madrigal no tuvo ni prudencia ni apariencia ni parcialidad? Yo lo que creo es que lo que dice el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo en esa entrevista tiene que ser analizado. Yo, aún no estando de acuerdo, pensé que debía de respetar esa libertad en la comunicación de esta mujer. Bien, traslademos esto al Teniente Fiscal. También el Teniente Fiscal está amparado por el derecho de expresar libremente unos hechos que vive en primera persona, que seguramente son el cúmulo de muchos acontecimientos que vive a lo largo de un periodo de tiempo, de mucha presión. Pero yo tengo que saber o analizar qué es lo que ha dicho. Ha dicho cosas importantes. Me preocupa saber cómo se produce eso que él expresa, está expresando algo que ha vivido, que le ha ocurrido al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que no se nos olvide, es el número uno de la carrera. Sí. Técnico. 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 Gracias.